Como la caída en combate de Braulio. Hace poco más de un lustro, este peculiar equipo de realización de Sandel Lomerio Granmense tras la noticia. El proyecto que integran se nombra Picacho. El mismo nació al amparo de profesionales de la Televisión Serrana y el Telecentro Provincial de Granma, con la finalidad de promover la documentalística e incentivar el gusto por la realización y apreciación de ese quehacer. ¿Cuál es uno de los principios del proyecto? En que los materiales que se hagan tienen que ser ideados por estos niños. O sea, nosotros los adultos simplemente intervenimos al final, pero no podemos intervenir a la hora de que ellos hacen la fotografía, que deciden. Ellos son los decisores del tema que van a hacer en el momento que lo van a hacer y también de la forma en que lo van a hacer. Pienso que tienen todo para llegar a hacer muy buenas cosas. Lo primero que tienen es mucho interés, tienen mucha inteligencia. Y pienso que esto va a ser algo como Televisión Serrana. Media decena de infantes integran el colectivo que no pierde minuto en aras de garantizar producciones. Estos noveles cuentan entre sus logros con documentales como San Juan Bautista y Aguateros. En ellos reflejan la realidad de su entorno y enfatizan en la necesidad del cuidado y protección al medio ambiente. Que es para ti ser editora y directora de audiovisuales. Para mí es una gran felicidad porque puede compartir con niños esa experiencia, algo que nos deslumbró apenas que lo vimos. A mí me gusta hacer cámara porque yo me siento útil. A los que entran nuevos yo les voy explicando lo que ya yo sé. Cuando la comunidad vio los primeros logros de estos niños, se vincularon a nosotros, nos han ayudado el gobierno de la zona. Escenarios diversos como Festivales del Caribe, de Cine Club en Matanzas y el de Invierno de Santa Clara dan fe de esta incesante labor a la que se adicionan proyecciones, presentación y debates de filmes, así como impartición de talleres, charlas y conferencias sobre el audiovisual. Todo desde su sede ubicada en Victorino de Guisa, comunidad rural granmense enclavada a cientos de metros sobre el nivel del mar. Sitio desde el que sueñan su mañana. En Granma, Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. ¡Gracias!